El alcalde de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, presidió la reinstalación del Comité Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Jopelchen con la finalidad de regular la congruencia de planes, programas y acciones sectoriales en el área del estudio, así como resolver los conflictos ambientales y promover el desarrollo sustentable.